Por ti has cumplido amor y sin ningún temor En ti puedo confiar, perdido Jesús Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad Restaurando, restaurando mi ser bendito Bendito Jesús, todo es silencio Mi deseo eres tú, mi momento de amor Y en latir del corazón Bendito Jesús Aleluya Señor, te adoramos Diga tu canto, diga tu canto El latir del corazón Bendito Jesús Bendito amor, me enseñó Tu gracia y favor conmigo Vivo puedo ver, saturando mi ser bendito Bendito Jesús Y hoy mi voluntad se rime, se rime a tu fuerza Tu amor y tu voluntad Bendito, bendito Jesús Cuando le adoran a Dios Aleluya Mi deseo eres tú, mi momento de amor